Se lo ve muy chiquito ¿Qué estamos haciendo, Diego? Acá esperando para comprar paroles ¿De quién es el aniversario? De Bosco ¿Cuándo, Diego? Hoy día también son las reinas del agro ¿De qué tamaños tu primo? Bueno gente, en el vlog de hoy Vamos a ir con estos dos cabritos Con Diego y con Roy Y la verdad que estamos cansados Estos dos han ido a chupar ayer Yo sigo de sueño por amanecerme mirando pelis Ya pues, vamos a ver qué tal sale Chuna amiguitos ¿Por qué? ¿Por qué? Se dilata mal Sí Se dilata así Se las lleva a ti ¿Por qué? No Me A ver, a ver, para ver todos los videos que has hecho. ¿Lo filmaste el maño? Sí. ¿Cuándo salió? A ver, para ver. ¡Elano! ¡Elano! ¿Has visto su mente como se hace? Mira, mira. Ah, ok. ¡Elano! ¿Nosotros cuándo nos vamos? Mañana, ¿no? Mañana, ¿no? ¿Todos por como choco? Voy con el rollo. Abrazaditos. ¿En qué trabajas? ¿Cinemark? ¿Qué es eso? ¿Cinemark? ¡Huevón! No sabes qué es eso. ¡Cinemark! ¿Escuchaste lo que digo? Sí, ya tienes el problema. No, estoy sorda, sí tengo unas orejas. A ver. A ver, papu, la oreja. ¿Sabes que se pone el ronco? Pues sí, es grande. A mí, mi vieja, una vez me estaba cortando el pelo. Y putas, me cortó la oreja. Su historia de chulo era que se hizo orejón desde que se cayó de sus graves. ¿Qué tal, gente? Salud, mi papá. Saludos. Estamos viendo a buscar a mi hermana, que he quedado de ir a recogerla y me he olvidado, así que me va a estar odiando. O asesinas, puede ser. Sí o no. Asesinas, asesinas. Gente, estamos hablando. Vamos a hacer un zoom a mis lentas. Y nos vamos. Chao, chao. Cajabamba, tierra, quien amo con tanto anhelo, tierra bendita o tierra santa, noble y galana. De Cajabamba llevo en el alma gratos recuerdos, años de infancia que nunca, nunca se olvidarán. Recuerdo la Alameda, la Pampa y el King Gray. Y el cerro que te adopta, llamado Chocho Coltay. ¿Qué, gente? Nos hemos encontrado con mi tío Nelson. Tío, saludos a mis amigos del YouTube. Nos van a llevar al colegio de mi mamá, porque hoy están de actividades allá. Dice que vamos a ir, estamos esperando a mi papá para que nos lleve mi tío. Chévere, chévere, chévere. Sí, gente, estamos hablando. Ya, gente, estamos llegando al colegio y mi mamá es el agropecuario. Y hay este, es un colegio agropecuario, es de zona rural. Acá enseña muchas técnicas agropecuarias, vamos a repetir eso. Hay crianza de cuyes, de todo. Y hoy día es la elección de la señorita que representa el colegio, así que... Deja mirar, dejadhir. Vamos a la señorita del segundo grado. Ahí está el perro. Esa es mi familia, gente. Así que, gente, gracias por seguir viéndonos. Esto fue Geifer Vlogs y nos vamos despidiendo. Chao, chao.